Con el objetivo de fortalecer sus conocimientos, los estudiantes de cuarto año de Sociología de la Universidad Huracán participaron en una conferencia sobre la Ley 445 presentado por Larry Salomón. Primero agradecer a la profesora que me invitó a compartir sobre los avances de la implementación de la Ley 445, los desafíos, las brechas, así que creo que el profesional costeño debe de buscar cómo profundizarse, cómo enraizarse en estos temas, que es la base pilar de la autonomía, lo que es la Ley 28, lo que es la Ley 445 y encontramos tristemente en el ámbito laboral profesional costeño muchos profesionales que no tienen el dominio de la Ley 445, el proceso histórico, los desafíos que hoy enfrentamos, porque depende de las profesionales de hoy, si lo manejan bien, entonces podríamos seguir trabajando y resistiendo y permaneciendo esta identidad colectiva que nos hace diferentes de Managua, que nos hace diferentes del Pacífico, porque eso es la gracia de la autonomía, si no fuéramos diferentes, somos iguales como ser humano, claro, pero culturalmente, históricamente, lingüísticamente, somos diferentes y eso hay que mantenerlo viva solamente si lo manejas perfecto, lo que pasó ayer, lo que pasa hoy, lo que va a pasar mañana. Los y las estudiantes debatieron sobre el tema y conocieron el origen y la implicación de esta ley. Es muy importante nosotros tener como estudiantes y toda la sociedad hablar sobre esta Ley 445, en donde se reconoce el derecho a los pueblos indígenas, donde se habla de la demarcación, delimitación y titulación de nuestras tierras indígenas, que se ha titulado, el Estado de Nicaragua ha titulado 23 territorios titulados, y entonces es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son los desafíos, cuáles son los retos, que lo apasionemos como personas jóvenes para nuestras generaciones, que nos apropiemos de esta ley para poder hacer valerlo, que se cumplan, ahora mismo tenemos un tema coyuntural en las comunidades y todo el mundo lo ve, que es el caso de los problemas de territorios entre comunidades vecinas, han habido derramamiento de sangre, hay muertes, sabemos todo lo que hemos venido viendo en las noticias día a día, y por eso es muy importante que nosotros como jóvenes vayamos aprendiendo día a día sobre esta ley, lo conozcamos mucho mejor para poderlo aplicar. Los jóvenes deben conocer de esta ley y poner en práctica en sus comunidades. Es un conversatorio que se está realizando con estudiantes de cuarto año de sociología, con mención en autonomía, en la asignatura de sociología de las instituciones. El propósito de las conferencias es poder lograr ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que luego de la teoría pudiéramos escuchar las experiencias de las personas que están frente a los procesos. En este sentido, el licenciado Larry nos estuvo hablando sobre la implementación de la ley 445, pero también ese preámbulo que implicó tener la ley 445. Eso significa que nuestros estudiantes deben de manejar ese marco legal para poder conocer qué es lo que incidió para que se dé la iniciativa de la ley. En este sentido, se inició de los principios de ley, como fue el Tratado de Managua, el Tratado Harrison. También se estuvo discutiendo un poco sobre el caso de Aguastigny, que sabemos que la sentencia favoreció al pueblo indígena mayana, y eso también qué implica para el proceso y qué implicó para la creación de la ley 445. Pero también estuvimos hablando, conversando con los estudiantes sobre las cinco etapas que esto implica y lo que la ley mandata, la ley 445, y cómo estamos en el proceso de ensaneamiento, cuáles son algunos desafíos que enfrentan, cuáles son esos vacíos que enfrenta la ley. Y creo que estos espacios son los espacios reflexivos donde uno tiene que aportar para que los estudiantes puedan crear sus propios criterios sobre las distintas posturas que se tienen cuando escuchamos sobre los conflictos territoriales. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.